¿Cómo se puede generar evidencia científica a nivel nacional? Como toda pregunta o todo problema, probablemente tiene muchas soluciones y varias aristas. Yo diría que una de las principales es que necesitamos generar evidencia científica a nivel nacional. Como dije anteriormente, ya habíamos cinco décadas de desarrollo de acupuntura, en la cual se ha desarrollado la docencia, se ha desarrollado la venta de insumos, se ha desarrollado la legislación, se ha desarrollado casi todas las aristas de esta práctica, pero la que justamente más escasa tenemos es la investigación científica. Estas son las primeras áreas que probablemente ciertos ministerios podrían ayudar en el desarrollo. La segunda arista que probablemente necesitamos desarrollar más es que necesitamos profesionales que sean bien formados. Entonces necesitamos instituciones como universidades, ¿cierto? Donde tengan la bibliografía, donde tengan los docentes, donde tengan la infraestructura y donde posteriormente tengan el espacio donde hacer práctica clínica y desarrollarse de la forma correcta. Así como yo la tuve en China, donde nos enseñan a ser médicos con todas las condiciones de todos los conocimientos de medicina occidental, pero con todas las competencias clínicas y de diagnóstico y tratamiento de la medicina china. Entonces yo creo que eso es lo que más se necesita justamente hoy en día en darle hincapié. Creo que cada vez más se está haciendo más conocido, más popular y hay mayor interés. Las facilidades están, ¿ya? Lo que se necesita es un poquito de coraje, ¿sí? En partir de esta aventura, quizás quitarnos un poquito aquellos miedos de que nos dicen aprender chino, casi como aprender un idioma extranjero, la verdad es que no lo es. Como cualquier cosa, solamente necesita un poquito de disciplina, un poquito de perseverancia, ¿cierto? Y a largo plazo, todos los resultados alcanzan como cualquier estudio de cualquier disciplina, ¿ya? Y en cuanto a lo que es la medicina china, de todas maneras que necesitamos más personas que puedan ir a estudiar a China y volver como docentes, como profesionales o como investigadores para poder seguir desarrollando justamente la medicina china acá en Chile, ¿ya? Es una hermosa carrera y trae muchísimos beneficios que puede tratar y trabajar en conjunto a la medicina occidental.